En conferencia de prensa, el director provincial de la DIS ofreció detalles acerca del trabajo que realizan los inspectores desde que se conocieran las disposiciones para frenar el avance de la COVID-19. Se han visitado 168 suspensiones y 153 cancelaciones a nivel de provincia al cierre de los primeros días del mes de marzo. Al igual que cerrando el mes de marzo propiamente, se cerró con un enfrentamiento de 27 ilegales que se fueron detectados en la vía ejerciendo actividades enmarcadas fundamentalmente en la venta de productos agrícolas y 50 trabajadores por cuenta propia, algunos vinculados con la venta de productos agrícolas, violando propiamente el alcance de la actividad. Es un número significativo que denota cuánto falta de comprensión en algunas personas. La comisión de delitos y sus consecuencias tienen mayor repercusión por el momento que vivimos. En el caso del fin de semana, se trabajó instintivamente en dos operativos y se logró una eficacia de donde se aplicaron nueve multas a ciudadanos ejerciendo de manera ilegal la venta de productos agrícolas y un trabajador por cuenta propia también vinculado a esta actividad que tenía toda una incidencia violando propiamente el alcance de la actividad, vendiendo productos fuera de los agrícolas que son para los cuales están destinados ellos. Acciones que junto a las que acomete el personal de salud, inspiran confianza y tranquilidad en los cienfueros. Boris García Cuartero, Noticias U.